Me refiero en su canción, yo no sé si he llegado de Chacarí Rebotir, rebotar, de la guerra, de la guerra De la mi cuadra, de la vida, cuando me chame en el siglo Tengo lo de un súper sensitivo Tengo la culpa de la vida Tiene la danza, suave sin color Tiene la danza, que no tiene fin Yo voy saltando sin mar Voy a quedar, voy a quedar como alguien ¡Tiene la danza, que no tiene fin! ¡Tiene la danza, que no tiene fin! ¡Tiene la danza, puede ser la danza, puede ser la danza! No lleva, no Beamande. ¡Tiene la danza, que no tiene fin! ¡Tiene la danza, que yo no quiero animar! Yo no pienso ni sin chacarí Yo no sé que pasa aquí Yo no pienso en tu cuerpo que me mirar Yo casi soy el acuanyo Fue uno de un rato Fue una acuanyo Fue una acuanyo Fue uno de chacarí ¡Dámano! Apeca los niños, todos los hijos, todos los hijos, todos los hijos, todos los hijos, todos los hijos. Y no la mudanza está con el comer, cuando no vean que crean para él. Dice un peligro a tu paz, y jece más, que en la calle de mí. De mí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!